Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión número 2 de la Comisión de Edilicia de Agua Potable y Sanamiento, siendo las 12 horas con 53 minutos del día martes 5 de noviembre del 2024, dando por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito a la secretaria y la regidora Tania, nos haga favor de pasar esta asistencia. Adelante. Gracias, regidor. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Ciudadana Miriam Lozano Limón. Presente. Ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Ciudadano Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadano Patricia Villalobos Navarro. Presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Justificó. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadano Jairo Elías González González. Presente. Ciudadano María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldere. Justificó. Le informo que somos 10 de 11, de 12. Perdón. Muchas gracias. Existiendo con se declara abierta la comisión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día. Adelante, secretario. Orden del día. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mediante el oficio número DG 47 diagonal 2024 guión 2027, suscrito por el licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, solicite y se autorice la toma de protesta para la integración e instalación de la comisión tarifaria del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, por sus siglas Aztepa, a los siguientes ciudadanos. Licenciado José Luis Gómez Martín, presidente de la comisión tarifaria. Ingeniero Oscar Ornelas Martín, vocal titular representante de la autoridad municipal y regidor presidente de la comisión de agua potable y saneamiento y como vocal suplente de la regidora Tania Elizabeth Gómez Martín. Licenciado Atanasio Ramírez Torres, vocal titular representante de la hacienda municipal y tesorería y como vocal suplente el ciudadano Fernando Placenzo. Ciudadana Carla Alejandrina Plater Pérez, vocal titular representante del centro universitario de los altos y como vocal suplente el ciudadano Edgar Mariano Padilla Gutiérrez. Ingeniero Gabriel Romero Ochoa, vocal titular representante del colegio tepatitlense de ingenieros civiles de Jalisco, ACE y como vocal suplente el ingeniero Arturo René Hernández Ruiz. Arquitecto Ricardo Jacinto Cortés, vocal titular representante del colegio de arquitectos de los altos de Jalisco, ACE y como vocal suplente el arquitecto Diego Padilla Sánchez. Ciudadano Alejandro Alcázar Pellicer, vocal titular representante de la comisión estatal del agua Jalisco y como vocal suplente el licenciado José Saúl Anaya Carvajal. Licenciado Luis Fernando Franco Alcalá, vocal titular representante del organismo operador agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán y como vocal suplente el ingeniero Pedro Estrada Franco. Lo anterior con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 16, 20, fracción 2 y demás relativos y aplicables del reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de las aguas residuales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Antes de someter a votación el orden del día, comentar que el día de hoy nos llegó un oficio en donde el licenciado José Luis Gómez Martín, director de Aztepa, nos comenta que la Comisión Estatal del Agua del Estado de Jalisco propone como vocal titular al licenciado José Saúl Alaya Carvajal y como su suplente al licenciado Daniel López Vázquez. Esto para tomarlo en cuenta a la hora de emitir el dictamen. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida al licenciado Carlos Agredano, jurídico del Organismo Público Centralizado Aztepa. Bienvenido, licenciado. Gracias. Continuamos con el siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 3. Mediante el oficio número DG47-2024-2027, suscrito por el licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, solicita que se autorice la toma de protesta para la integración de la instalación de la Comisión Tarifaria del Organismo Público Centralizado denominado Agua y Sineamiento del Municipio de Tapatitlán, por sus siglas Aztepa, a los siguientes ciudadanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Para la explicación del punto, pido autorizar el uso de la voz al licenciado Carlos Agredano para la exposición del mismo. Hacerlo saber levantando su mano. Adelante. Adelante, licenciado. Bien. Buenos días. Miren, comentarles que en cuanto a lo que establece nuestro reglamento, en el artículo 12 y 14 del reglamento de operación de servicios, la Comisión Tarifaria debe de integrarse por nueve personas, que es quien la preside, en este caso, el director del organismo operador, como presidente de la comisión, un representante de la autoridad municipal, que en este caso es el regidor que preside la Comisión de Agua Potable, un secretario que es designado entre los miembros de la Comisión Tarifaria y, como vocales, un representante de la Comisión Estatal del Agua, un representante del organismo operador, el encargado del asistente empresario municipal, un representante de una universidad con presencia del municipio, un representante del colegio de ingenieros, un representante del colegio de contadores, en este caso no tenemos un colegio de contadores, pero por acuerdo de ayuntamiento, se acordó, valga la redundancia, que se incorporara un representante del colegio de arquitectos y un representante de alguna cámara empresarial con presencia municipal. En esta ocasión, como los nuevos integrantes de ayuntamiento se incorporan también a la Comisión Tarifaria y hay que estar renovando a los integrantes de esta Comisión, que no son servidores públicos, que no son autoridades selectas por elección popular, de acuerdo a lo que establece nuestro reglamento, tendrán que estarse renovando en su encargo cada cuatro años. Entonces, les pedimos nosotros que, como dice aquí el artículo 20, en su fracción primera, que o designan nuevos titulares con sus suplentes o se ratifican en el encargo los que ya estaban, hablando de los ciudadanos. Por eso, las que se presentan ahorita como por parte de la ciudadanía, de los diferentes órganos, estamos pidiendo que se les tome protesta, porque algunos son ratificados en el encargo, otros son designados como nuevos integrantes de la Comisión y una vez que tomen ellos protesta, pues se podrán incorporar a la Comisión Tarifaria para resolver la propuesta de coste y tarifas que se les envió por parte del Consejo Directivo. Muchas gracias, licenciado. Regidoras, regidoras, ¿alguna pregunta sobre el punto antes expuesto? Adelante, regidor Jairo. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias, licenciado, por la explicación que nos comparten. Yo quisiera hacer, a ver, un análisis sobre los mismos artículos que en el oficio se proponen, que es el 12, el 13, el 14, el 16, el 20 del reglamento de Aztepa. Comenzando con el 12, que es el que nos explica. Me queda claro el tema del presidente, que será el director general del organismo, que viene aquí descrito en el oficio, perdón, en el orden del día, verdad, que se nos hace llegar. Igualmente, el representante de la autoridad municipal, verdad, que es nuestro compañero regidoras, que representa la Comisión Edilicia, el secretario ya lo designará, me queda claro, la Comisión Tarifaria. Pero, en el tema del representante de la Comisión Estatal del Agua, en el oficio que mandó Aztepa, la Comisión Edilicia, venía un nombre. Y el oficio que remite la Comisión Estatal del Agua es otro, ¿cierto? Sí. Ok. Hicieron un cambio el día, el día de hoy, se recibió por parte… Bueno, ¿quieres comentarlo tú, Carlos, mejor? Sí, lo que pasa es que ya se había hecho una designación del licenciado Saúl Ayala. Ahorita, además, no recuerdo, ahorita no traigo el nombre de la otra persona. Y el de ahorita en la mañana, bueno, 8 de la mañana, me informó el licenciado Saúl que había un cambio de nueva cuenta, que se incorporaba, él quedaba como titular y, aquí traigo el dato, ahorita se los comparto, y que queda como su suplente, en este caso, el licenciado… Daniel López Vázquez. Ah, es correcto. Daniel López Vázquez como su suplente. Entonces, por eso no está el documento actualizado, pero ya está en proceso de firma, según nos indican en la propia comisión. Adelante, Riquido. Ok, digo, solo ahí hacer el comentario para que se actualice antes de que tengamos la sesión del pleno, porque no lo pudiéramos autorizar si no está el tema. Incluso no le deberíamos autorizar el día de hoy, al menos ese representante, porque ni siquiera está bien, ha quedado en firme por parte de la Comisión Estatal del Agua. Lo dejo como comentario. En los siguientes, está el representante del organismo operador, me queda clara la persona que proponen, el encargado de la Hacienda Municipal, pues es nuestro tesorero, un representante de la universidad con presencia en el municipio, pues la rectora de Cuartos en este caso, un representante del Colegio de Ingenieros, que está el ingeniero Gabriel. Y aquí es donde me surge la duda, o la observación más que la duda, porque pues dudas no hay, la ley es muy clara, la observación en qué sentido, está un representante del Colegio de Arquitectos, es en, por, primero, ¿por qué está? Primera observación, porque el reglamento no lo prevé. Dice, Colegio de Ingenieros, sí tenemos, y es el ingeniero Gabriel. Entonces, no tendría que haber un representante del Colegio de Arquitectos, es la primera observación. La segunda, sí tenemos un Colegio de Contadores, ¿verdad? Sí lo tenemos. Tan es así que en el 27 de enero del 2022, el gobierno municipal celebró un convenio de colaboración con el Colegio de Contadores de Tepatitlán. Sí, hay un convenio de colaboración celebrado por el municipio con el Colegio de Contadores. Digo, por si dudamos de la existencia, pues deben de tener personalidad jurídica, que esté el abogado, para que en su momento haya habido un convenio de colaboración. Está en transparencia y en los medios de comunicación que lo publicaron, que lo pueden ver en la página del gobierno municipal. Entonces, sí hay Colegio de Contadores y no los veo aquí. Y es un representante de la sociedad, ¿verdad?, como Colegio de Contadores. Entonces, ojo con eso, no lo podemos aprobar sin que esté un representante del Colegio de Contadores. Luego, un representante de alguna Cámara Empresarial con presencia municipal. Pues tenemos a Canaco, ¿verdad? Coparmex es un sindicato patronal, es una confederación, pero es un sindicato. Canaco es una Cámara de Comercio. Por lo menos, Canaco, un representante de Canaco, tendría que estar aquí. Entonces, en cuanto a la conformación, pues sí hago la observación, porque no viene bien conformada. Yo no estaría dispuesto como regidor a aprobar esto, porque no viene bien conformada. Y cómo pasaría al pleno una comisión mixta que no viene bien conformada. Ese es solo en cuanto al artículo 12, que marca el reglamento de Azteca. Si nos vamos al artículo 20, por ejemplo, me brinco al 20, que creo que es el que también hay que tener en consideración. Y ahí sí tengo una duda, porque el artículo 20 dice la rotación de los integrantes de la comisión tarifaria se realizará conforme a lo siguiente. Dice la fracción 1. Aquí en el orden del día se cita la fracción 2, que solo son representantes del gobierno, pero ¿por qué omitimos la fracción 1, que son los representantes sociales? La fracción 1 dice, Los representen de la sociedad, hay un error en el reglamento, que representantes de la sociedad se fraccionarán en dos partes, dice. La primera de ellas se identificará como consejeros A. Sigo insistiendo que hay un error, porque tendrán que ser comisionados A, o consejeros de la comisión, no sé. ¿A quién por única ocasión durarán tres años en su encargo? Y continúa diciendo, Cumplido este término, serán sustituidos o ratificados cada cuatro años. Entonces, quienes ya fueron consejeros o miembros de la comisión, se pueden sustituir o ratificar, pero para cuatro años posteriores, no para tres. Y continúa el artículo diciendo, Al segundo grupo se le denominará consejeros B, quienes serán sustituidos o ratificados cada cuatro años. Mi pregunta es, de los consejeros aquí propuestos, ¿quién de ellos es A y quién de ellos es B? Porque tampoco se aclara en esta parte. Adelante, licenciado. No, desde que se conformó la comisión, desde su origen, nunca se hizo una identificación de consejeros A, o consejeros B, como establece el reglamento. Mal o bien, al final, así se hizo, se conformaron simplemente como integrantes de la comisión tarifaria, y no se determinó quiénes serían A o quiénes serían B. Y con el transcurso del tiempo, por lo menos en las ocasiones que a mí me ha tocado participar, siempre han sido ratificados o nombrados nuevos en los mismos términos. Sí es correcto lo que usted comenta, licenciado, así establece por ahí el reglamento, que están designados unos como A, otros como B, pero desde origen no está conformado así, y la rotación que se ha venido dando, y la ratificación de los encargos, siempre ha sido igual que en los mismos términos. Entonces, por eso en esta ocasión tampoco están propuestos como A o como B, porque desde origen no, nunca se conformaron así. Adelante, regidor. Bueno, compañeros y compañeros regidores, regidor presidente de la comisión, creo que está clarísimo el tema. Creo que podemos comenzar a hacer las cosas bien, a conformar la comisión mixta con base en el reglamento. Porque, a ver, si ya se conformó hace tres años la comisión tarifaria, perdón, bueno, pues la… Si fueron electos como primera ocasión los consejeros miembros de la comisión tarifaria, pues entonces son consejeros A. Si ya fueron reelectos desde la ocasión pasada, entonces son consejeros B, que duran cuatro años. Entonces, a mí me encantaría que se revise bien ese tema, porque aquí ni siquiera sabemos, por la información que se nos proporciona, quién de ellos ya estaba, quién es nuevo, quién es nueva propuesta, y no porque se haya venido haciendo mal, lo tenemos que seguir haciendo mal. O sea, y mal me refiero con base a la ley, no con base en suposiciones. Vamos dando cumplimiento a lo que dicen nuestros reglamentos, en este caso el reglamento de Azteca. Además de que está incompleto y estaría mal conformada, así como nos proponen la comisión tarifaria, pues tampoco sabemos con qué naturaleza tienen esos representantes ciudadanos, su consejería, así como A o como B, como marca el reglamento. Entonces, solicito, creo que lo más sano, presidente de la región, es que se baje el punto, porque no podríamos pasar esto a pleno, esto es ilegal. Licenciado, un comentario, retomando la aportación del regidor Jairo, y tomando el comentario de otro regidor que forma parte de la comisión, pero que no pudo venir el día de hoy, prácticamente es el mismo. Entonces, en este caso, sabiendo de antemano que sí hay un colegio, un colegio de contadores, yo los conozco también, entonces, hacer la invitación, sé que los tiempos nos da todavía, afortunadamente. Sí, sí. Sí, nos da los tiempos. Por cuestiones de agenda, el director no se ausenta la siguiente semana, entonces, podríamos subirlo a este punto, a la siguiente, no a la sesión de esta semana, hasta la siguiente sesión de ayuntamiento, hacer la invitación al colegio de contadores, que ya habían participado alguna vez, me recuerdo que habían participado, ya me tocó, alguna vez, y a la Canaco, y sirve que completamos los expedientes, completos, todavía nos da el tiempo, como parte de la comisión, y dejar, ahorita nos puede modificar el reglamento, por tiempos también, y hacer la diferenciación entre los A y los B, tomando, creo que podría ser, afortunadamente nos dan los tiempos, y para, y concuerdo en este caso, sí, hacerlo, lo mejor, y más porque este punto, se va a debatir en la sesión de ayuntamiento, porque, vuelvo a comentarlo, ya me hicieron la mención esta también, ya me lo habían hecho, entonces, no sé si quieres comentar algo, Carlos. Sí, sí, no es un conveniente, en el sentido de lo que ustedes mencionan, no es correcto, lo que dice el inicio, nada más me gustaría puntualizar un par de detalles, ¿no? Tanto como que sea ilegal, yo creo que no, no es así, no comparto tu opinión, puede haber cuestiones de forma, no tanto en el fondo, en el tema del colegio de contadores, no se incorporaron originalmente, porque no existía como tal el colegio, a lo mejor ahí sí estamos desactualizados, en la información que efectivamente, pues ya existe el colegio, y sí hay que invitarlos obviamente, porque establece aquí el reglamento, en el tema de los consejeros, nomás es en donde, no sé si entendí, que referías que, cuando se conformó por primera ocasión, todos los ciudadanos son como consejeros A, y después, en su, yo así te lo entendí, y después, cuando se ratifican en el encargo, o se nombran nuevos, ya son consejeros B, como yo lo veo, y creo que fue donde salió la confusión desde origen, porque nunca se conformó así, y entiendo que este rojo se ha venido arrastrando, y sí hay que definitivamente subsanarlo, dice representantes de la sociedad, los representantes de la sociedad, se fraccionarán en dos partes, entonces nunca se fraccionaron, pero no era la totalidad, bueno yo entendí por lo menos, ni que decías como que la totalidad, entonces creo que en el espíritu de este asunto, originalmente era como que, la mitad de los que integran por parte de la sociedad, la comisión tarifaria, cambiara en una fecha, y la otra mitad en otra, y que nunca cambiara la totalidad de los integrantes juntos, para que siempre hubiera, vamos a llamarle como gente que ya tuviera experiencia de un año anterior, desafortunadamente no se hizo así, y bueno, se ha venido arrastrando en ese sentido, no, pero sí, hay tiempo, digo, usted está todo el mes de noviembre para hacerlo propio. Adelante regidor. Gracias. Sí, sobre todo, mira, creo que el reglamento, LIC, tiene un espíritu, el hecho de que haya prácticamente, mitad de representantes de la sociedad civil, y mitad de funcionarios públicos, servidores públicos, el espíritu es que haya un equilibrio, que las decisiones que se tomen en la comisión tarifaria, no sean siempre en favor del gobierno, sino que también pueda haber en favor de la sociedad. Ese es el primer espíritu, el primer bien jurídico tutelado, que ahí marca el reglamento. El segundo es, desde lo que comentaba el artículo 20, la clave nos da después, de que dice consejeros B, no lo dije expresamente, pero ahí la deducción te lo dice, consejeros B, quienes serán sustituidos, o ratificados cada cuatro años, por lo tanto, ya fueron una vez, entonces ahí puedes determinar perfectamente quiénes hay, quienes B, A, el que es de nuevo ingreso, por así llamarlo, y B, quien pudiera ser sustituido, o ratificado. O sea, sustituidos, igual puede ser su segunda, tercera ocasión, y puede ser sustituido, o ya fue su primera ocasión, y puede ser ratificado, pero ya es por un periodo de cuatro años, ¿verdad? pero el acuerdo está, dice, cuando se conforma por primera vez la comisión. No, dice la rotación de los integrantes de la comisión tarifaria. Sí, mira, eso que tú refieres, ¿no? dice, los representantes de la sociedad se fraccionarán en dos partes. La primera de ellas se le identificará como consejeros A, a quienes, por única ocasión, durarán tres años en su cargo. Cumpliendo este término, serán sustituidos, o ratificados, cada cuatro años, la primera parte. El segundo grupo, se les denominará consejeros B, quienes serán sustituidos, o ratificados, cada cuatro años. Entonces, finalmente, cuando se conformó por primera vez, tuvieron que haberse separado, y unos iban a durar tres años en el encargo, y otros cuatro. Sí, sí es así. Bueno, ya por último. ¿Qué les parece? Por último, por último. Vamos, vamos definiendo mejor que vamos. para no... Sí, sí, le propongo esto. Retomando lo que ya se dijo aquí. Se baja el punto, nos dan las fechas tranquilamente. La siguiente sesión de ayuntamiento es el jueves 21. El director general de Azteca, que es el presidente de la comisión tarifaria, que tiene que estar, porque no tiene un suplente, la siguiente semana va a estar fuera. Entonces, la comisión tarifaria, para cuestiones de fechas, obligatorias para ustedes, es el 30 de noviembre. Tenemos el viernes 22 o toda la semana del 25 al 29 para sesionar. ¿Sí? Yo creo que no le veo tanto problema. Igual, se hacen las invitaciones a las dos instituciones públicas para que participen. Y como propuesta, después de esto, que se conforme, modificamos el reglamento de una vez por todas. Para que quede bien claro este asunto, yo estuve cuando se hizo el reglamento, me acuerdo muy bien. O sea, el espíritu, no solamente de la comisión tarifaria, también del consejo, que no se logró en su momento, y se buscó el 50-50 y el voto de calidad por el presidente. Me lo recuerdo muy bien. Entonces, en este caso, pues vamos por esa parte, conformando la comisión tarifaria para que trabaje por los tiempos que tenemos. hay que enviar la propuesta y pues después trabaja en el reglamento para evitar, no sé, a lo mejor nosotros no hay problema los que somos cada tres años. En el caso mío, en el caso de los funcionarios públicos, pero de las instituciones sí, mismo sea también, que son por más años, seis. Entonces, no sé qué les parezca y nos quita, yo creo que para no hacerlo más largo. Regidor Jairo, no sé qué le parezca a usted. Bueno, de mi parte, adelante, nada más, creo que se votaría en el sentido de que se regreso votarlo en contra, porque pues el punto ya está subido en el orden, o está planteado, mejor dicho, en el orden del día y pues de nuestra parte tendremos que votar en contra porque aquí el planteamiento es se autorice la toma de protesta, salvo otra... Lo voy a bajar el punto, lo voy a bajar para que se prepare bien, se tomen en cuenta las aportaciones que creo que es válido, o sea, ahorita lo platicamos no en micrófono y creo que está... se tiene la razón, entonces, y creo que no hay ningún problema porque si las fechas no dieran, pues a lo mejor lo subíamos y lo hacíamos antes de la siguiente ayuntamiento todo el trabajo que falta, pero hay tiempo todavía, entonces el punto lo voy a bajar, Carlos, yo creo que sí, yo... y se prepara bien, yo creo, ¿qué les parece? ¿Sí? Adelante, regreso. No más que se someta a la votación de que se regrese el punto. O sea, es que bajar es un... Bajarse, claro, o sea, es un... Es un término que utilizamos a lo mejor coloquialmente, voy a bajar el punto, pero ¿cuál sería? Lo correcto sería pues votar para que el punto se regrese y no se dictamine, ¿no? Se votaría el punto que se regrese otra vez al origen, digamos, para que se complete el expediente ahora sí y se invite a las instituciones que hacen falta, que el mismo reglamento hace mención, ¿qué les parece? Entonces, quien esté a favor de que el punto se regrese para que se complete el expediente, se hagan las invitaciones pertinentes y para la conformación de la misma comisión tarifaria hacerlo saber levantando su mano, ¿qué les parece? Muchas gracias. ¿Se aprueba posición unánime? Pasamos al siguiente punto. Punto número 4, puntos varios, no habiendo puntos varios agendados, punto número 5, clausura. Muchas gracias. Siendo las 13 horas con 20 minutos del día martes 5 de noviembre de 2024, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Que pasen bonita tarde. Gracias a ustedes.